Y por ahí alguien me pidió un saludo, Liz eso va para ti, si me estás escuchando. Peculiar forma de hablar, hablo de algo del amor, qué sé yo, solo sus ojos robaron mi atención, no sabía qué decir, solo pedí el tiempo, no la dejé decir, ella llegó, mi cielo cambió, su piel me cumplió su luz. Mi camino iluminó, ella llegó tras el atardecer, con su paz, con su fe, el corazón dejó de doler. Y ahora cada noche bailamos entre las estrellas, ella ritmo, yo canción, cierro los ojos y regreso a aquella noche en que la luna llena me besó. No lo podía creer, iba volando entre estrellas, la encontré, no sabía qué decir, Solo pedí el tiempo, no la dejé decir, ella llegó, mi cielo cambió, su piel me cubrió, su luz, mi camino iluminó. Ella llegó, ella llegó tras el atardecer, con su paz, con su fe, el corazón dejó de doler. Y ahora cada noche bailamos entre las estrellas, ella ritmo, yo canción, cierro los ojos y regreso a aquella noche en que la luna llena me besó. Y ahora cada noche bailamos entre las estrellas, ella ritmo, yo canción, cierro los ojos y regreso a aquella noche en que la luna llena me besó. Me besó, me besó, me besó, me besó.